Vale, venga, vamos a perseguir a estos forasteros que se han ido al paseo este... ¿Cómo es? Nekton, la Gruta de los Espíritus. ¿Qué es lo que se ha visto en el camino? ¿Qué es lo que se ha visto en el camino? ¿Habéis visto? Vale, entonces, en teoría, tú aquí, Kalash conoce al espíritu. Venga, vamos a explorar este, Kalash, pasa por encima a mí, no me ha tocado, ya la paso yo, y sí. Vaya, se lo como todo porque no tenéis ningún apagado. 225, ah sí, ya defendimos. Bueno, vamos a cargarnos a uno. Ah, basta. A ver si evoluciona ya la mandarina, que lo hemos utilizado ya, pues, de repente. Por favor, si no hay nada, que haces. Fierta. Dark Flare. Wind Blower. Fierta. Fierta. Bueno, cuando le toque a Sabina tendrá todas las cartas de atrás. El estado este de mareo no es antiguo. Creo que es mal, eh. No, va, va a dormir. Ah, perfecto, mira, no la ves, una foto. Foto, Madun. Sí. Hiken. No sé, es que... Madre mía. La pobre Xela. Amontiguo a 31, al menos. Ah, no, no es... No es mareo, es como... La de... Este premio. Se acabó, ¿no? Esperemos la foto, no sé por qué ni más. Súper interesante. Uff. Vamos de nivel 3 de luz. Lo cogemos. Vamos a dejar otro de nivel 2, y cogemos el de nivel 3. Es que es el... Casi... Casi el doble. Casi el doble de ataque. Tifo. 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 Y le puse. Tifo. Se puede, no se puede. No se puede. ¡Amaida! ¡Cabel! ¡Felicidades de gama! ¡Atramos! 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 Cero, pero me quita con luz y virgen. ¡Los tomamos! ¡Doscientos! ¡Ay, mira! ¡No está tan duro de me atacar! ¡No le atacan! ¡Mira a matar! ¡Doscientos! ¡Alguna ganaderos de esclavar! ¡Joder! Oh? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Puedes matar? Ah, vale, que está hecho polvo. ¡Esto no lo he hecho! ¡Esto,ido! ¡Incuentro! ¿Y este? ¿Esto ya ha tenido más? ¡Akua! ¡Puedo recordar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡eti!!! A la toma, para tu casa, no menos. Y negamos ataques enemigos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Momento de la defensa. No, no. No, no. No, no. A las 330. Hay que desaprovechar el bonito. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Creo que este también debe caer. Esta parte de Kiyo, de 4 para detrás. De todos los ataques que se ha intentando hacerse. See next. Este ataque de Kalas debería ser bastante mal, me ha atacado con un buen buen ataque. ¡Hiten! ¡Hiten! ¡No! ¡Llega! ¡Botín! ¡Caña de azúcar! Me cojo la foto. Me cojo la foto... Voy por aquí, y si después hace falta ir a un favor. Ah, vale. Bueno, aquí cogemos un Magnus, está bien. Magnus Furia de Eolo. Vamos a ver de quién es. Vale, es de Kalas. Es combo 1, se lo puedes iniciar cuando quieras. En ataque es combo 1. 100 de ataque plano, 60 de viento. Combo 2 en defensa que te defiende 65 armaduras y 60 de viento. ¡Casi nada! El paseo ha estado bien. No quiero luchar. No era este camino. Es por abajo. Pero no pasa nada. Vale. Hmm. ¿Y esto? ¿Oscuro? No puedo pasar sin luchar. Es que no te pierdas. No se pierdas. No se pierdas. No se pierdas. No se pierdas. ¡Fuego y tiempo! No se pierdas. No se pierdas. No se pierdas. No siguen. No es. No se pierdas. No se pierdas. de fuego. 358. Hey, tengo ahí un muñeco, ¿es esto? El chico del melocotón. Es una carta muy buena, metí a 64. Si, ¿estás? Está fricida. 450. También no. No tengo miedo. Sí, ¿tú también lo tienes? ¿Qué es el chico del melocotón? ¿Qué carta tenían estos dos cabalos y no hay eso? Estoy flipando El chico del melocotón Un momento Acquavitae Aumento del ataque 64 de ataque, inflige estos atletos por cinta Esto del menos ¡DarkClear! ¡DarkClear! Esto no puede ser una dieta Necesito una cámara para hacer una foto No me ha salido todo de la cámara Calar se va a curar ¡Vamos! 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 Estoy intentando atacar la cámara ELEMENTO LUZ ELEMENTO LUZ ¡DarkClear! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gigante de leche También conocido como Momotaro El chico del melocotón nacido de un melocotón gigante Es el héroe legendario que luchó contra los ogros Junto a sus compañeros Un perro, un molo y un faisán Un perro 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 Acima la tenían Kalas y Kichela, así que... ¡Ay! He conseguido el Magnus Corona. Corona Borealis. ¿Cómo? Pues si era por aquí, ¿no? Ah, vale, vale. Ah, sí, vale. Pero ya he ido por aquí. Vale, ya he venido por aquí y he bajado. Ah, me estaba volviendo lo podido. ¿Qué camino he ido? Por aquí. ¡No! Y otro Magnus. Me he dado ahora muy rápido. De hecho, creo que es de Sabina. Diría yo que es de Sabina. No. No. De Kalas, de nivel 5. Hoja de agua. 145. Más 120. De agua. Pues... Voy a quitar el combo 2 este de viento. Que ya solo me rompe el combo. Y le vamos a poner este combo 4 de agua. Y más que mete un huevazo. Una barbaridad. Vale. Por aquí dentro puedo ir. File de agua. No, no, de agua. Hay un poco. Más, de agua. Y más que viene de agua. Fijita. Yo he atacado. Es que es una barra. Me un poco más que viene. Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una forma un poco extraña el monstruo, la verdad. Ah vale, es que no se le veía lo de atrás y así, así como se ve ahora, no tiene las piernas conectadas, es una cosa peri extraña. Ay, no me pica si tiene alguna debilidad con Kala. El fuego no hace nada, no es ni menos ni más y es muy resistente a la luz. No, 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 no. No, 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 no. El fuego y el agua, le hacen en todo el daño. Y me ha paralizado, ataca con elemento de luz. me hace daño, se la botella hace daño ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, todo el deño que se va a comer! ¡Sabina! ¡Ah, pues no es tanto! ¡Pero atacabas dos veces seguidas! ¡Qué vas, colega! ¡Ah! La oscuridad sí le hace daño mucho. Esa botella aquí y otro muñeco. ¡Ay, le podría haber hecho la tabla de salud también! Esa botella hace daño, no sé por qué ahora. Parece la de recuperarte. O sea, qué objeto. Me han cambiado todos los objetos. ¡Vamos a ver! ¿Estás bien? ¡Pick! ¡Van a lo! ¡Amaena! ¡Suscríbete al canal! 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 433 Y el nuevo ataque de hielo 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 Vale, el equipo de calas Hechizo nuevo para Xyela De nivel 5, combo 2 Abrazo oscuro Y nos dan Un nuevo fragmento de la bóveda celeste Que es Virgo Cogemos una foto Creo que la primera es la mejor Gracias por ver el video